Voy a hacer un experimento llamado la aurora boreal química. Primero echo un poco de ácido clorhídrico en un vaso de precipitados y un poco de hidróxido de cobre, el cual te enseño a hacer en este vídeo. Si no tienes hidróxido de cobre también puedes utilizar cloruro de cobre. Al echar el hidróxido de cobre en el ácido clorhídrico se va a formar cloruro de cobre. Y después disolvemos la sal. Para que comience la reacción echamos una bola de aluminio y prendemos fuego el gas que sale. La llama sale de color azul debido a la presencia de cobre. Ahora vamos a ver lo que sucede. Cuando agrego el papel de aluminio comienzan dos reacciones. En la primera el hidrógeno del ácido se intercambia con el aluminio para formar cloruro de aluminio e hidrógeno gaseoso. Y en la segunda el cobre y el aluminio se intercambian para formar cobre metálico y cloruro de aluminio. Ambas reacciones ocurren simultáneamente. Y después al acercar una llama el hidrógeno inflamable se prende fuego. Esta es una reacción muy exotérmica. Además vamos a prender fuego en el propio vaso. Por eso es muy importante utilizar todo tipo de medidas de seguridad y vidrio de borosilicato ya que este resiste mejor los saltos térmicos. Después de la reacción queda cobre precipitado y sales de aluminio disueltas. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante y si es así dadle like y suscribiros para no perderos ningún vídeo. Adiós.